Y nos vamos a trabajar en vivo y en directo a la zona de avenida de Circunvalación, conflictuada siempre por distintos siniestros viales, pero en esta oportunidad desde la Agencia de Seguridad Vial están implementando nuevos controles con drones, Marina. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Así es. Buena mañana, Gisela. Luciano, estamos trabajando en el kilómetro 24 de avenida Circunvalación, esta traza de 32 kilómetros, que es de las más complicadas y es la que, de alguna manera, nos da un saldo más importante en cuanto a víctimas fatales y siniestros viales. Por eso se necesita de un control más importante y se sumó una nueva herramienta que tiene que ver, como bien decías vos, con los drones. Por eso vamos a hablar con Mauro Bertorino, que es director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, para que nos dé más detalles sobre esta nueva herramienta que se sumó. Mauro, buen día. Bueno, buen día para vos. Bueno, sí, es así. Nosotros es un día muy importante para la Agencia Provincial de Seguridad Vial y para todos los que estamos hoy desarrollando este operativo, sumando una herramienta muy importante, que es los drones. Con ellos vamos a poder detectar todo lo que no está bien y que transita por circunvalación. Vamos a sumarlo, digo, porque, bueno, es algo que venimos trabajando desde el primero de comienzo de esta gestión, del primero de enero, con las motos, donde cuando se detectan las motos de baja cilindrada o que no están utilizando los cascos, van, lo encapsulan y los retiran de la calzada de circunvalación. Ahora los drones, lo que nos van a permitir en una vista aérea, ya las motos van a ir directamente a lo que detecta el drone, lo avisa en una central que tenemos aquí de operaciones, y luego van en búsqueda de estas motos o vehículos que están haciendo malas maniobras o detectar algunas cuestiones que no son debidas en el tránsito de circunvalación. Bien, ¿cómo funcionan estos drones? ¿En qué momento van a funcionar? También vamos a hablar con Ramón, que tiene que ver con la Secretaría de Seguridad y Justicia. Buen día. Buen día. Los drones despegan desde un punto determinado, ya preestablecido, y vuelan a 120 metros de altura, hasta 120 metros de altura. Ellos van a detectar las maniobras peligrosas o imprudentes o riesgosas, como vehículos que no tienen también las medidas de seguridad. Ellos, como dijo Mauro, van a dar aviso mediante las radios, mientras los handis, a las motos, a los binomios de motos que encapsulan, bajan a un lugar seguro, y acá está la Policía de Seguridad Vial, que va a hacer el chequeo pertinente. Bien. ¿Hay zonas más peligrosas que otra en Avenida Circunvalación? ¿En qué horario se van a estar trabajando y se van a estar haciendo estos operativos? Los horarios van a ser aleatorios. O sea, nosotros estamos trabajando sobre una planificación donde consta la Secretaría de Seguridad Pública, teniendo sus instrumentos de, digamos, de medición, en cuáles son los horarios más peligrosos en la materia de seguridad pública. Nosotros lo tenemos en seguridad vial. Por lo tanto, hoy los parámetros de horario van a ir rotando. Vamos a contar con el servicio de los drones siempre en todos estos tipos de operativos que estén viendo. Pero además, se van a seguir desarrollando sobre la traza todos los operativos que no constan con la utilización del dron. Y lo que vos me preguntabas sobre las trazas más complicadas, sí, por eso estamos, estas las intervenciones las hacemos por etapas, por tramos. Este es el primer tramo, le decimos nosotros. Después hay otras etapas. Son cuatro en total. Hoy, el primer día, lo hacemos en esta zona. Luego, por la tarde, vamos a estar en el kilómetro 2 de Circunvalación. Bueno, y en otros lugares que vamos a ir desarrollando. ¿Se puede decir que se tomó esta decisión de sumar esta nueva herramienta por la cantidad de siniestros viales que hay en Circunvalación todos los días? Nosotros que trabajamos en los medios, bueno, es continuo, los choques, los accidentes. Sí, claro. Ustedes imaginen que de los últimos cinco siniestros viales con víctimas fatales tienen que ver con motos. Muchos de ellos no llevaban cascos. Entonces, es imperioso sacar y retirar de esa vía, protegerlo. Trabajamos sobre la prevención. Todos los que están desarrollando hoy las actividades acá, la Policía de Seguridad Vial, la Agencia Nacional, hoy se suman los drones. Todos están interesados en trabajar en esa prevención porque estamos salvando vidas. Bien, y no solamente, como lo decíamos, entonces, no es solamente una cuestión de seguridad vial, sino que también cuando uno puede llegar a ver algún tipo de conducta temeraria, también se puede llegar a actuar, ¿no? Sí, sí, eso seguro. Y no nada más lo que sería seguridad vial, sino también puede detectar algún ilícito. Claro. Como habíamos explicado, por ejemplo, la presencia de robo de cables. Entonces, el dron detecta, da alerta y, bueno, se actúa en consecuencia. Acá estamos con el comisario arriba, Gustavo. Preguntarle, bueno, también se va a trabajar en eso, ¿no? No solamente es la seguridad vial, sino que también cualquier delito se puede detectar con estos drones. Sí, efectivamente, la operatividad del dron es amplia. Podemos, en este caso, con seguridad vial, podemos trabajar con siniestros forestales, podemos trabajar con prevención. El espectro de trabajo es enorme. Muchísimas gracias. De nada. Bien, como lo decíamos entonces, con las autoridades de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y también que tiene que ver con la seguridad, la policía en la provincia, a partir de ahora se empiezan a utilizar estos drones para poder controlar la circulación y cualquier conducta temeraria que tenga cualquiera de los conductores que suban a esta traza. Como lo decíamos, son 32 kilómetros, pero se va a ir controlando en diferentes etapas, en diferentes lugares y nosotros hoy somos testigos de la presentación de estos drones de un tamaño muy importante y con una capacidad de vuelo de 120 metros, lo decíamos, que pueden ir volando y que pueden ir compartiendo las imágenes que se necesitan. Es así, somos hijos del rigor y lamentablemente hay que seguir incorporando herramientas para mejorar los controles. Así que esperemos que esto ayude al menos para disuadir a aquellos que tengan conductas irregulares, pero también para acelerar las sanciones y que realmente una persona que tenga una conducta riesgosa, que pueda implicar hasta la muerte de otros, que ahora sea detectada y que pueda ser detenida para que no continúe avanzando en la traza de circunvalación, es un paso muy importante. Así que esperemos después los resultados. Sí, y les agrego algo más. Tantas veces hemos contado o te hemos mostrado, por ejemplo, los vehículos que no están en condiciones ni de subir a la avenida de circunvalación. Las motos. Las motos. Ni hablar las bicicletas, que está prohibido. Digo, en ese sentido también me parece que va a ser muy interesante, Marina, porque hace muy poquito mostrábamos, por ejemplo, un vehículo, un camión, que iba cargado de cosas y llevaba, por ejemplo, gente arriba, ¿no? Una imprudencia total. Para eso también va a servir estos drones. Por supuesto, los drones van a hacer hincapié también en eso, en los peatones, porque en la avenida de circunvalación son muchos los peatones que suben, las bicicletas que luego también tenemos que contar. Caballos sueltos. Los siniestros viales en donde son protagonistas y las motos de bajas cilindradas. Todos esos vehículos que suben en circunvalación, que se sabe que están prohibidos, a partir de ahora van a poder ser visibilizados, visualizados de otra manera. Gracias, Marina. Hasta luego. Hasta luego.